Acciones relacionadas a esto, bueno, firma de convenio con el tema de controles integrados y también en Bella Vista la multiplicación del insecto benéfico que atacaría, digamos, a la bacteria. Sí, la tamarixia que es un microeminóptero que ataca a la chicharrita y lo controla naturalmente. No es tan necesario en plantaciones, sí es fundamental para ser liberado en ciudades y en plantas de traspatio. Por ejemplo, nosotros somos localidades que tienen muchos sitios y no hay ninguna plantación. Pero hay muchísimas plantas como, por ejemplo, Santa Ana, San Cosme, Ensenada Grande, etc. Son zonas que tienen muchísimos sitios. Ahí, en esa zona, nosotros tendríamos que estar liberando, tendríamos que estar liberando esto que viene produciendo el INTA, que es un microeminóptero controlador natural de la chicharrita. Lo más importante en estas enfermedades son los transmisores. Y si bien nosotros en la provincia no hemos tenido mayores positivos, salvo unas pocas excepciones en el Tucson Go, pero tenemos la chicharrita. La chicharrita está presente en la provincia. Lo que pasa es que no están infestadas nuestras chicharritas, pero están presentes. Para determinada complementación de la lucha es lo que ha obtenido el INTA Bellavista, a través de los técnicos del INTA Bellavista. Y ahora recibieron ya los aportes del Ministerio de Industria y Nación ya para empezar la multiplicación masiva, un tema que ya lo están haciendo hace bastante tiempo, pero ya multiplicación masiva para poder hacer liberaciones también masivas. Pero insisto, no es tanto orientada a plantaciones, porque las plantaciones están sometidas a controles sanitarios, a programas de lucha, a programas sanitarios. El problema son las quintas abandonadas y las plantas de traspatio, y las que están en la ciudad, que esas no están sometidas a un control sanitario. Con lo cual conviven permanentemente con la chicharrita. Y ahí es donde tenemos que liberar para bajar la población de chicharrita. En realidad lo que está haciendo el INTA Bellavista es una herramienta importante, no como único combate del HLV, sino como una medida complementaria de todo un plan estratégico de ataques sobre esta cuestión. Y la reunión de ayer, que vino el presidente de Senasa, que firmó también el acuerdo, y todas las autoridades de los distintos organismos, son los controles centralizados en ruta, que se van a hacer 6 en la provincia. Para nosotros es fundamental el que controla en la 14, en la zona de Alvear, y el de Villa Olivari, porque en misiones tenemos. Entonces, si entran producción, sobre todo mandarina temprana, que hace muchas misiones, entra citrus de misiones sin el drenching, o sea, sin el tratamiento y sin sacar la hoja, en la fruta no se va a trasladar el HLV en la fruta, pero sí en los pedúnculos y en las hojas y en las ramas que pueden venir con la citrus. Entonces, tiene que salir de empacada, tiene que salir de empacada. Si pasa luego del empaque de misiones, no hay mayor problema. Pero si no tienes la certificación de empaque de una planta de empaque, habilitada por Senasa, debe ser confiscada la carga, digamos. Y eso es importante en los controles. De todas maneras, los controles que se presentaron ayer, incluye sobrepeso de carga en la ruta, temas fiscales, renta, temas sanitarios, sanidad vegetal, sanidad animal también, o sea, es bastante amplio. Bueno, por último, estas acciones se están llevando a cabo también en provincias limítrofes, teniendo en cuenta, digamos, el macizo de la citrícola también, o sea, que une, digamos, entre ríos y corrientes. Los controles se hacen por parte de Senasa y las autoridades provinciales. Lo que sí es la única provincia en la Argentina que está programando un sistema de controles unificados. Está en la primera provincia, eso destacaba el presidente de Senasa, y bueno, es muy auspicioso porque lo ideal sería en todo el país contar con controles unificados. Pero fue una propuesta de la provincia. Además, la provincia se estaría haciendo un cargo, se tiene que hacer cargo, según el convenio firmado, de las erogaciones necesarias para la infraestructura. Esto requiere una infraestructura especial. Uno no puede estar parando camiones en la ruta. Hoy una ruta 2, una ruta 14, no puedo, o sea, para hacer los operativos hay que hacer instalaciones donde se desvía el tráfico hacia los lugares de controles. Se hacen los controles y uno tiene que hacer una interdicción de alguna carga. No está al costado de la ruta, sino que sale a un parque especial, tiene todo un manejo especial. Por ejemplo, implica balcones sobre los cuales se observa la mercadería arriba. Se puede llevar a incorporar escaneo mañana, pero sobre todo balcones para hacer el muestreo requerido. Hay todas unas instalaciones y toda una tecnología especial como para poder efectuar adecuadamente estos controles, que también se los hace y se los puede hacer sin necesidad de estas instalaciones. Pero al masificar y estar controlando simultáneamente varias cosas, operativamente es mucho mejor, genera menos problemas y conflictos en la ruta. Y también economía, ¿no es cierto? Economía operativa porque simultáneamente en el mismo control se están haciendo varias cosas. Así que me parece muy positivo. Y para nosotros HLV, estos controles, sobre todo los dos, los de la 14 y la 12, que son las dos vías de entrada de mercadería que puedan venir en Misiones de Brasil, es fundamental. Bueno, muchas gracias, Américo. Gracias, doctor.